Todos dicen que es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado Pero en mi caso, no sé si eso sea cierto Porque el dolor sigue haciendo mucho daño Y aunque pase el tiempo, lo sigo extrañando Ya perdí la cuenta de los días Que yo tengo pesadillas Y me levanto a medianoche A ver si de mi lado te encontraba De tu lado de la cama Pero siempre está vacía Siempre es la misma cosa una y otra vez No más no avanzo ni me digan Ya lo sé No me hace bien Seguir igual así de enamorado Me duele mucho sí Pero qué hago Aunque no te tenga enfrente Todo el tiempo en ti yo estoy pensando 24-7 No sé si estoy A medio paso de volverme loco Porque esto no es normal y yo lo noto Y de veras que he intentado Y no más no te he olvidado Aunque te suene bien trillado No me hace bien Seguir igual así de enamorado Seguir igual así de enamorado Pero no es normal y yo lo noto Y de veras que he intentado Y no más no te he olvidado Aunque te suene bien trillado Perdón Si ya no habitao Si ya no habitao Si ya no habitao Yo no habitao Pues te la mierda